hola este es tu canal sosa nasa 1 mi nombre es enmanuel ferreira sosa y ahora vamos a empezar un nuevo vídeo ahora te voy a mostrar cómo podemos medir el consumo de corriente en vivo de un pequeño ventilador eléctrico como éste que tengo aquí en mis manos normalmente en base a las especificaciones técnicas los ventiladores en esta parte en esta parte siempre nos indican el tipo de voltaje que requieren en este caso dc no significa corriente directa 12 voltios y aquí me dice también cuál es el consumo máximo de corriente dependiendo de la velocidad en que gire o rote la hélice del ventilador pero dice aquí 0.16 amperes eso en miliamperes equivale a 160 miliamperes porque es bueno recordar que un amper es mil miliamperes por lo tanto 0.16 amperes es lo mismo que 160 miliamperes porque es importante siempre conocer el valor en miliamperes porque al menos el multímetro que vamos a utilizar ahora aquí es un multímetro que tiene los valores miliamperes en miliamperes en lo que se refiere a los límites en que puede medir para identificar la parte de medición de corriente buscamos entre los diferentes modos la a a de amperes y como vemos aquí tiene el símbolo de corriente directa que es lo mismo que el dc que dice aquí direct current es decir corriente directa en inglés entonces aquí lo que te muestra es el símbolo de corriente directa por lo tanto desde 2 miliamperes 20 miliamperes hasta 200 miliamperes esos son los límites que permite para abarcar 2 miliamperes y 20 miliamperes basta con elegir 200 miliamperes entonces voy a desplazar aquí el selector de modo y lo pongo en 200 como vemos aquí mismo en la pantalla me indica que el límite para medir corriente está en 200 miliamperes en corriente directa bien ya una vez tenemos conectadas aquí las puntas de prueba la negativa en el común el positivo aquí y ya tenemos configurado esto ahora nuestro multímetro digital está listo para medir el consumo de corriente de este pequeño ventilador aquí tenemos una referencia que indica que son 0.16 amperes o 160 miliamperes por lo tanto no supera los 200 miliamperes por lo tanto con este multímetro puedo medir el consumo de corriente ahora si leyeramos aquí un valor muy superior a los 200 miliamperes entonces ni siquiera podríamos probarlo porque si lo intentamos el multímetro no me lo va a mostrar bien entonces para realizar la prueba necesitamos una batería en este caso estoy usando una batería aquí de 12 voltios esta es una batería de las que usan los taladros inalámbricos como este ventilador requiere como dice ahí 12 voltios en corriente directa esta batería es perfecta ya que es de 12 voltios y es de corriente directa además de que tiene un nivel de corriente bien elevado les recuerdo que el ventilador solamente va a consumir la cantidad de corriente que necesita de la batería aunque la batería tenga 5000 miliamperes 10 mil miliamperes esto nunca va a consumir esa cantidad de corriente ya que el ventilador cuando lo conectamos a la batería lo que está haciendo es consumiendo la cantidad de corriente que necesita es como si la batería fuera una piscina y el ventilador si el ventilador fuera una persona que tuviera sed quisiera beber agua entonces la persona solamente va a beber la cantidad de agua que necesita de la piscina en este caso la batería sería la piscina y la persona sería el ventilador por lo tanto la persona solamente va a beber la cantidad de agua que necesita de la piscina análogo sería que el ventilador consumiría la cantidad de corriente que necesita de la batería bien tomando esto en cuenta ahora podemos realizar la prueba para realizar la prueba es muy fácil identificamos los conductores eléctricos que provienen del ventilador el del color negro es el negativo y el del color rojo es el positivo el otro es un control de velocidad ya que este ventilador es de computadoras por lo tanto este tiene un tercer conductor eléctrico para que la computadora controle la velocidad de rotación de la hélice para probarlo simplemente conectamos el positivo que es el rojo y el negro que es el negativo entonces el ventilador va a girar a su velocidad normal bien entonces lo que voy a hacer es lo siguiente pongo el ventilador vamos a ver pongo por ahí tomo las puntas de prueba el ventilador para allá y aquí vamos a hacer una configuración muy importante miren yo voy a conectar la punta de prueba positiva como vemos miren la punta de prueba positiva la voy a conectar aquí a la línea negativa del ventilador muy bien y ahora lo que vamos a hacer es conectar a la batería la punta de prueba negativa del multímetro y la positiva del ventilador de esta forma hemos completado el circuito de esta forma el consumo de corriente que tenga el ventilador lo va a detectar el multímetro ya que va a pasar a través del multímetro lo que estamos haciendo es simplemente poniendo en conexión en serie el multímetro en una de las líneas del ventilador bien entonces déjame ver si lo puedo dejar ahí parado bien el ventilador lo pongo por allá esto lo echo para allá este cable amarillo no lo vamos a usar ahora mismo aquí tengo la batería y miren lo que vamos a hacer buscamos aquí el polo positivo de la batería que en este caso sería este positivo y toco aquí la línea positiva del ventilador y ahora toco la línea negativa del multímetro que está conectada a la línea negativa del ventilador de esta forma el ventilador va a encender y vamos a ver el nivel de corriente que está consumiendo en vivo el ventilador perfecto en este caso estamos viendo en la pantalla del multímetro digital 142 143 miliamperes vamos a acercar un poco la pantalla ok ahí bien entonces ahora lo conecto perfecto ahora estamos viendo que el ventilador está consumiendo 145 miliamperes más o menos varía un poco pero como vemos no supera los 160 miliamperes de las especificaciones del ventilador eso significa que si no lo supera está dentro del rango normal de operación del ventilador por lo tanto está en buena condición el ventilador ya que le estamos suministrando sus 12 voltios que requiere y está consumiendo para mantenerse en operación 142 miliamperes más o menos lo desconecto y listo y listo entonces de esta forma podemos medir el consumo de corriente que tiene un ventilador como este utilizando este multímetro digital y utilizando una batería de 12 voltios vamos a ver lo pongo acá bien si deseas aprender más a usar multímetros digitales te puedes inscribir en nuestro curso en Udemy de cómo utilizar un multímetro digital básico te dejo el enlace en la descripción de este video si te gustó este contenido dame un me gusta compártelo y ahora te tengo unos mensajes muy importantes gracias por vernos suscríbete ahora a nuestro canal SOSA NASA 1 aquí en YouTube al suscribirte activa la campanita de notificaciones en todas así recibirás los avisos de los nuevos videos que estaremos publicando cada sábado en nuestro canal SOSA NASA 1 gracias también suscríbete a nuestro canal SOSA NASA 1 en inglés y activa la campanita de notificaciones para recibir las notificaciones cada sábado de nuevos videos gracias un saludo